No, estamos terminando con todo, estamos terminando las cajas de los regalos y con eso ya estaría. Bueno, ¿cuántas candidatas vamos a tener mañana en ese espacio, en ese escenario, en esa pasarela, en esa pista podríamos decir? Sí, vamos a tener 26, 26 candidatos. Ahora, va a haber baile de la promo me imagino. Obvio, obvio. ¿Ya lo tienen preparado? Obvio, sí, hoy lo vamos a practicar. No les vamos a decir que practiquen ahora en vivo porque me van a matar, me van a olvidar, pero ya tienen todo preparado, ¿qué canción van a bailar? Son varias, es como un enganchado de como de 5 minutos, 6, y alguna es gafita y chomba y la otra, sorpresa. Bueno, muy bien, vamos a estar expectantes porque nosotros vamos a tener la transmisión para todos los clientes del 4. Ahora, contanos un poco, va a haber baile de primaria, de jardín, yo escuchaba por ahí cuando entramos al colegio unos parlantes sonando, me parece que habían algunos ensayando, ¿no? Sí, baila la salita de 4, la de 5 y después bailan unos cursos de la primaria. Ya estarán preparados con todo, todo lo que es la ropa, todo, ¿no? Sí, ahora estaban haciendo un ensayo general que ya sería el último y nada, ya estamos. Bueno, ahora, recién los veíamos con unos papelitos en mano, unos papelitos verdes, ¿o va a ser parte tal vez de la ornamentación de lo que va a ser el boliche? No, Acrópolis estamos viendo más que nada decoraciones mucho más grandes, vimos como honguitos porque la temática es cuento encantado y nada, los números de la promo, pero las ornamentaciones que estamos haciendo son para las cajas de las candidatas, así están muy producidas, con muchos regalos, así están contentas. Esas son las cajas de las que van a ser electas, digamos. Sí, después planeamos para que nadie se quede afuera, planeamos un momento de que después de que bailan el vals, cada candidata va a tener su rosa, que le va a dar su paje, así todas están incluidas, así nadie se siente dejado afuera. Bien, ahora, ¿cada candidata tiene su propio paje? Sí, cada candidata tiene su propio paje, que los decidieron ellas, ¿no? Y nada, están contentísimas a full con los ensayos, esta semana full, porque íbamos medio mal, pero bueno, ahora mejor. Ahora, ¿qué pensás vos de esto de que hace pocos años se empezó a implementar esto de la elección del paje, de hecho se hace en Ciudad Cultural el año pasado con los chicos de toda la provincia, ¿no? Con pajes de distintos colegios de la provincia, ¿te gusta? ¿Te gusta esta iniciativa? ¿Te presentarías, por ejemplo, vos? Yo no me presentaría, pero me parece que está muy buena, es como para incluir a todo el mundo, pero si no los pajes están ahí como nada, pero está muy buena porque también es una elección. Es parte de la fiesta también. Claro, es parte de la fiesta, por eso están los bailes de jardín y de primaria también, para que todos estén incluidos, para que nadie se quede afuera. Ahora, ¿los pajes también van a hacer baile como en otras elecciones de otros colegios que suelen hacer algo o simplemente el vals con el que acompañan, no a las candidatas? El vals nomás este año lo organizamos, porque era mucho, mucho lío. Muchos chicos ya. Muchos chicos eran 26, ya es mucho para organizar, las candidatas fue un lío organizar, el enganchado, todo, así que fue, pero no, re bien, así que. ¿Van a elegir igual un chico 10? No, este año no. Este año no, bien, está, ahí está entonces el detalle también, entonces se va a elegir representante, primera princesa, segunda princesa, ¿hay damas de honor, hay mis simpatía también o todo? Primera y segunda dama de honor nomás. Hasta ahí. Hasta ahí, cinco. Bien, ¿a qué hora empieza la elección? ¿Dónde pueden conseguir las entradas de los chicos? La elección empieza a las ocho, empieza puntual, así que estén ahí y pueden venir a la salida del colegio, si no vienen al colegio y pedirle a alguien de la promo, todos tenemos entradas y si no en la puerta que van a estar seis mil. También me decías que tienen el Instagram, que por ahí pueden consultar cualquier cosa, ¿cómo es el Instagram? Es csvpromo24. Ahí están subiendo videos de estilo TikTok también, de por ejemplo ping pong o algunas cosas que le preguntan a los profs, todos esos que hacen ahora. Sí, todas esas cosas de promo, ahí las subimos, así que también nos pueden pedir por ahí las entradas y... ¿Qué vendría a ser como el community manager de esas redes sociales? ¿O todos? Hay como tres de cada curso, porque somos un montón, si no. Ya vamos a chumbear, entonces las redes sociales, gracias chicos. Gracias, le mandamos un beso a la profe, dañera granda. Está en la organización, está acompañando a todos ustedes. Sí, nos está acompañando con todo, así que nada.